En el día de hoy un nuevo ministro de Salud Pública es el doctor Daniel Rivera, también oriundo de la ciudad de Santiago. Saben ustedes que el pasado viernes fue destituido el doctor Plutarco Aria del Ministerio de Salud Pública. No sabemos, desconocemos si realmente tuvo alguna que ver, ¿verdad?, la situación que se generó producto de esta licitación de la compra de las jeringuillas. Pues esto provocó que fuera destituido del Ministerio de Salud Pública. Una vez más, una muestra que está dando el gobierno dominicano, el gobierno de Luis Abinader, de que las cosas hay que hacerlas bien hechas. De que entiende que las cosas deben hacerse con transparencia y pulcritud. Es la muestra que ha dado el presidente Luis Abinader en estos seis meses que tiene llevado al frente de los destinos del país. Así que todo el mundo habla de bondades del doctor Plutarco Aria y que, bueno, se había envuelto en esta situación. Esto provocó la destitución el pasado viernes. Y en el día de hoy ya tenemos, externamos un nuevo ministro, que es el doctor Daniel Rivera, precisamente, un médico también empresario, ¿verdad? Y el doctor Daniel Rivera, colega doblemente, porque son socios en su clínica en Santiago, el doctor Plutarco y el doctor Daniel Rivera. Así que todo el éxito del mundo para que el doctor Daniel pueda seguir haciendo una labor, como espera todo el país, de seguimiento en este proceso de vacunación. Así que todo el éxito para el doctor Daniel Rivera al frente del Ministerio de Salud Pública. Y en ese mismo orden, pues, se anunció de que el gobierno había habilitado unos 600 centros de vacunación en todo el país que serán utilizados para este proceso que se está llevando a cabo de vacunación en diferentes fases que se ha diseñado, que ha diseñado el Ministerio de Salud Pública y el Gabinete de Salud que es presidido por la vicepresidenta Raquel Peña. Pero también aclaró, aclaró la vicepresidenta, que hay un listado que se ha estado dando a conocer por las diversas redes sociales que no es real. Ojo, no es real ese listado que se ha estado divulgando por las diversas redes sociales porque ella dice que en las próximas horas se estará dando a conocer ya el listado oficial de esos centros que serán habilitados para llevar a cabo este proceso de vacunación. Así que esperar el listado oficial que será dado a conocer, en este caso, por la propia vicepresidenta, que además de vicepresidenta es la que está coordinando esta mesa de salud en medio de esta pandemia aquí en la República Dominicana. Y en otro orden, en el día de ayer salió la información de que el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo y ex-senador Reinaldo Párez Pérez, saben ustedes que ha estado un poco con bajo perfil, producto de la situación de salud que hace ya más de un año dio a conocer este político, secretario general del PLD, con un problema de cáncer. Así es que ayer se destapó con unas declaraciones que no solamente pidió ser sustituido como secretario general y como miembro del comité político, sino también que sugirió quién le gustaría a él que lo sustituyera al frente de la Secretaría General del PLD, y esto causó revuelo y es el hecho de que él, primero al decir el nombre de quién le gustaría que lo sustituyera al frente de la Secretaría del PLD, pues le pidió disculpas a Aristipo Vidal y al ex-ministro de Educación del gobierno pasado, quienes supongo que la disculpa se debe a que ellos aspiran a ser secretario general del PLD y Reinaldo opinó, externó, que la persona que él entiende que debiera sustituirlos es Rubén Bichara, es la persona, el nombre que él mencionó para que los sustituyos recomienda que sea el próximo secretario general del PLD. Las razones por las que Reinaldo da estas declaraciones, pues no las conocemos, pero esto ha causado ciertos revuelos, estas declaraciones que recientemente dio a conocer el secretario general del PLD, Reinaldo Pared, pero vamos a ver qué va a pasar en el entorno, porque ciertamente se está en ese proceso de elegir las nuevas autoridades del partido de la Liberación Dominicana, partido que dejó el poder hace unos seis meses, después de unos dieciséis años al frente de los destinos de este país. Así que esa es la situación que vive el país en estos momentos y sobre todo en materia política y alrededor del partido de la Liberación Dominicana. Vamos entonces, misterio, a ver en este momento algunos de los titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy, lo que nos da tiempo, ¿verdad?, poder compartir en este último minuto que nos queda en el día de hoy de este contacto diario. Así que adelante, misterio. Bueno, parece que no lo tenemos listo, así que nada, entonces vamos a, con esto pues nosotros llegamos al final de este contacto diario en el día de hoy, ¿verdad?, a Melvin, así que nada, agradecido como siempre de la parte ejecutiva de este grupo Telenor, que como siempre viene dándonos todo su apoyo para que este espacio salga a orientar e informar a toda la región del Nordeste, el país y el mundo. Recuerde, recuerde los centros mencionados por el doctor Luis Rosario que están habilitados para que personas de setenta o más puedan acudir, tranquilo, ¿verdad?, porque van a estar dos semanas este proceso de vacunación para las personas envejecientes. Así que tranquilo, a partir de las nueve de la mañana pueden ir a su centro y van a poder vacunarse, Dios mediante. Agradecer a la parte técnica, a José Paulino, a Melvin, allí en el máster, misterio. Daria, a ustedes, gracias por su amable sintonía. Invitarla a que no se pierda la retransmisión de este espacio de siete a ocho treinta de la noche por el canal catorce de este grupo Telenor. Mañana nos encontraremos de nuevo en otro contacto diario cargado como siempre de muchas cosas interesantes como lo tenemos acostumbrado.